40 sustancias. Pechuga con hueso, 99 centavos la libra. Filete de pescado, 1.39 la libra. Aceite de maíz más ola de 48 onzas, 1.99. Jugo de naranja Borden, 100% natural, 2 dólares el galón. Chocolate Borden, 1.49 el galón. Visita el rancherito Las Minas. ¡Cállate para adentro! ¡Fiore! ¡Fiore! ¡Fiorela! ¡Te quiero todo! ¡Te estoy hablando! La paciencia hace la diferencia. ¿Te querías, mami? Vente, vamos a comer, ¿sí? Vengase mi bebé. Sí, mami, vamos a comer. Como les mencionamos hace unos minutos, la violencia en la frontera es tal que motivó una alerta por parte de las autoridades estadounidenses y precisamente en la zona fronteriza, varias familias viven una de las peores pesadillas que un padre pudiera tener. Así es. La ténita de sus hijos. Así es, Marielina. Raúl Benoaf viajó al estado de Tamaulipas para hablarnos de una serie de desapariciones y de la tenacidad de unos padres que, al no tener respuestas, comenzaron a buscar los rastros de sus seres queridos. Desde que emprendió la búsqueda desesperada de su hijastra, William Slimaker ha repetido esta pregunta cientos de veces. Aquí estaban estacionadas en la luz, usando el teléfono, iban a rumbo a Laredo. Aquí estamos a unas seis cuadras del puente internacional y fue la última llamada de aquí. En esta área fue donde se desapareció. Durante meses, Slimaker ha repasado la hipotética ruta que tomó Yvette Martínez y su mejor amiga Brenda Cisneros el día que se dirigieron desde Texas a Nuevo Laredo para asistir a un concierto de Pedro Aguilar. A nosotros no nos dijo, porque ella sabía bien que si nos dice que va a salir a esas horas de la noche, nosotros como padres, amen, aunque ella es hija adulta, nosotros como quiera seguimos siendo sus padres. ¿En qué momento se dieron cuenta que algo malo estaba pasando? El día siguiente, el sábado 18, yo estaba en el trabajo y yo cuando llegué me dijeron que mi señora andaba ya con el papá buscando a Yvette. En casa de Pablo y Priscila Cisneros, el 17 de septiembre trae recuerdos encontrados. Un día hermoso porque cumplía 23 años ese día y un día muy triste porque ese día secuestran a nuestra hija. Eso es lo que temen los cisneros que le haya sucedido a las muchachas. Después de meses sin noticias y ante la inacción de la policía mexicana, tomaron el asunto en sus propias manos publicando esta página en internet. Para su sorpresa, no eran los únicos que aparentemente tenían hijos secuestrados. ¿Qué fue lo que pasó con sus hijos Gerardo y Samuel González? Habían ido a Monterrey y habían regresado a Manuel Aredo y llegaron a un retén y los pararon los soldados, los checaron y los dejaron hierro. Minutos después de ser detenidos en el retén militar el 5 de diciembre del año pasado, los muchachos de 24 y 18 años llamaron a su madre. Dijeron, Amán, en una hora estamos en la casa. Esa fue la última vez que Rosita González escuchó sus voces. En mayo de 2004, Jerry Contreras, de 17 años, iba en camino a una fiesta en Piedras Negras cuando chocó contra un carro. Después de un altercado con el conductor del otro vehículo, Contreras huyó de la escena del accidente. ¿Este hombre persigue a su hijo por las calles? Lo persigue solamente el tramo que es de donde pasó el accidente hacia hasta el salón de fiestas, pero lo va golpeando atrás en el carro. Cuando Contreras llegó a la recepción, los invitados se dieron cuenta que quienes perseguían al joven hablaban por celular. Nos damos la sorpresa que llegan hombres armados amenazándonos a todas las personas, señoras y niños que nos encontrábamos en el salón. Al ver a los hombres amenazándolos, Contreras y un cuñado se escondieron en este supermercado. Hasta ahí llegan los hombres y al que llegan a secuestrarles a mi hijo, que hasta ahorita no lo hemos podido encontrar. Aunque las circunstancias en cada caso de estos jóvenes fueron muy diferentes, hay varias conexiones misteriosas. Todos cruzaron el río Bravo en algún lugar entre Texas y el estado de Tamaulipas en México. Eran ciudadanos de Estados Unidos y desaparecieron sin dejar rastro. Según Arturo Fontes, el agente especial del FBI en Laredo, Texas, desde mayo de 2004, han desaparecido 31 ciudadanos estadounidenses en la frontera de México y Estados Unidos. Dos de los 31 los han encontrado muertos. Hay como unos 12 ahorita que los han dejado ir. En estos casos, el móvil generalmente era robo o extorsión. Pero Fontes indica que otras desapariciones tienen que ver con venganza relacionada al narcotráfico y otras con el secuestro de jóvenes para utilizarlas en prostitución. El día que William Sleemaker se enteró que Yvette y Brenda estaban desaparecidas, lo primero que se le ocurrió es que habían sido detenidas o habían sufrido un accidente. Cuando usted descubre que su hija no ha sido detenida ni tampoco está en ningún hospital, ¿qué hace entonces? Sí, pues empiezo a presionar a los policías municipales, ministeriales, a todo que me escuchara, pues qué están haciendo, dónde los están buscando. Una semana después, Sleemaker halló el carro de Yvette en un garaje oficial de Nuevo Laredo. Esto a pesar que la policía le había dicho que el vehículo no aparecía en sus registros. Tenían el automóvil, todo el tiempo estuvo con ellos. Entonces, ¿por qué no nos informaron que estaba en su propiedad cuando fuimos a nosotros a hacer la entrevista con ellos de la desaparición de nuestra hija y de Yvette? ¿Usted cree que hubo alguna complicidad de las autoridades mexicanas? Pues puede ser posible o simplemente que no están trabajando como deben de ser. Desde que usted descubre el carro en Nuevo Laredo, ¿la policía o las autoridades lo han llamado para informarle cómo va la investigación? No, para nada. Ya perdí la confianza, le dije. Por su parte, las autoridades de Nuevo Laredo y México parecen estar agobiadas por el aumento de la criminalidad en esta población. En el último año han desaparecido más de 300 ciudadanos mexicanos. Esta mujer, que prefirió guardar su anonimato y quien también perdió a uno de sus hijos secuestrado, asegura que ha visto detener a vecinos que nunca más regresaron y también ha notado patrullaje de comandos armados en Nuevo Laredo. Abrió el quemacocos y trae un tripié con una ametralladora apuntando a todo mundo en toda la ciudad, paseándose así. A mí nadie me lo platicó, yo lo vi. ¿Pero eran civiles? Eran civiles, sí. ¿Se ocultan su rostro? Sí, se ocultan su rostro. Encapuchados similares dispararon contra la casa y el vehículo del periodista Jorge Cardona después de presentar un informe en el canal de Televisa Monterrey sobre las desapariciones en la frontera. Arturo Fontes, del FBI, asegura que las organizaciones utilizan las entradas fronterizas para narcotraficar y por lo tanto pretenden dominar el territorio a sangre y fuego. Es muy importante este territorio por las cuatro entradas, cuatro puertos de entrada y salida y también los ferrocarriles que llegan del sur hasta Laredo, Texas. El procurador del noroeste de Tamaulipas, Roberto Maldonado, admite que Nuevo Laredo es víctima de la delincuencia organizada. Yo no puedo impedir que ese tipo de gente ande en la calle. Lo que sí le puedo decir es que si nosotros como autoridad, como agentes del Ministerio Público, como delegación regional, tenemos conocimiento que esa gente anda en la calle y la vamos a detener. Este punto de vista no reconforta a personas como Rosita González que ahora temen viajar a la zona fronteriza. No tengo que volver a México. ¿Ni a buscar a su hijo? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Qué tal si voy y no está ahí y no más me quieren a mí? William Slimaker no se deja intimidar por la violencia y señala categórico que su tarea no ha terminado. Si no sueltan a mi hija, yo no descansaré hasta que se caigan todos. Por ahora, el resto de los familiares de los desaparecidos, lo único que reciben es el consuelo mutuo. Ayúdanos para que esta ola de violencia y de secuestro termine, Señor. Ayúdanos a ser fuertes como padres y ayúdanos a ellos, Señor, en donde están. En medio del drama que viven estas familias y la falta de seguimiento por parte de las autoridades mexicanas, han surgido otras polémicas por las cifras que manejan los dos países. Así es, porque el gobierno de México dice que solo tiene en sus registros 14 denuncias de desaparecidos estadounidenses, mientras que Estados Unidos mantiene que la cifra es de 31 personas. Regresamos. Enseguida, una mujer que sobrevivió una emboscada mortal cuenta su versión de los hechos. También, miles de hispanos en todo el país caen víctimas de un multimillonario fraude con tarjetas de crédito. Libre de espíritu, capaz de domar a los toques.